Bienvenidos al barrio Los Colorados de la Comuna 1 al norte de Bucaramanga, Los Colorados. Este nombre se le acreditó a sus habitantes, quizás por humildad, sencillez o hasta timidez. Pues los invito a que conozcan parte de su historia colorada. El nombre de Colorados tiene distintas fuentes y distintas leyendas, por decir de alguna manera, de cómo se toma ese nombre. Unas dicen que es a partir del color del rostro de la piel de los que habitaban acá, que era característico por el color. Unos decían que porque aquí había una venta de guarapo, que vendían mucho guarapo, ¿sí? Y eso se ponían la gente toda colorada. Otros decían que era por la tierra. Como esta tierra es bastante colorada y la finca era llamada así, como le digo, la finca la colorada, entonces por eso era que llamaba así, se quedó así el nombre de Los Colorados, por el nombre de la finca. Se dice que el barrio Los Colorados fue fundado en el año 1976 y desde entonces ha sido habitado por gente humilde, cálida y emprendedora, que hoy cuentan sus más preciados recuerdos. La historia del barrio Los Colorados básicamente se da a partir de la búsqueda de la solución de vivienda de muchas personas. Este inicialmente eran unos predios o fincas que pertenecían a cuatro o cinco familias y a partir de ahí empezó a urbanizar. Esto era antiguamente una finca que se llamaba La Colorada, entonces el señor propietario de todos estos terrenos, esta finca tomó la iniciativa con un grupo de personas empezaron a rotear y digamos las primeras casas, si usted analiza, son casas que tienen hasta de fondo 18 o 20 metros. Según lo que cuenta la gente, los más antiguos, se empezó hace más o menos unos 50, 60 años, ¿no? Con pocas viviendas, como le decía. Fue creciendo, fue creciendo, ya en el año, hace aproximadamente unos 30 años, empezaron ya con la ruta de los buses urbanos. Hoy, este cálido barrio cuenta con más de 5 mil habitantes, el cual es nombrado o reconocido por sus costumbres, por su gastronomía, por su comercio y por su estructura. Una motivación, porque aquí la gente llega y se queda y empieza a emprender, a montar como su empresa, ve la fuente aquí fuerte, digamos, para que montar una empresa, poder trabajar, poder progresar, y eso se ha visto acá. Aquí tenemos muchos negocios, comercio aquí, venta de helados, en la plazoleta los domingos la venta de gallinas, de doña Irma, es una señora que también es muy emprendedora, esa señora también, es algo ya muy tradicional también, porque lleva muchos años con su negocio ahí en la plazoleta. Las fábricas de ropa, porque aquí tenemos también esto, confesiones, calzado. Y ya es una tradición en el barrio Los Colorados, montar en los famosos tutuk, vehículo de tres ruedas que transportan a propios y a visitantes por las largas y empinadas calles de este acogedor barrio. Los famosos tutus son esas trimotos que están prestando un servicio ya, 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 ya van para dos años, prestando un servicio, comenzaron con uno, que yo me dará cuenta, comenzaron con uno, cobrando mil pesitos desde abajo de la carrera 21, una que es la central, hasta los barrios aquí de aledaños. Una de las primeras cosas que llaman la atención al poner el pie en el barrio Los Colorados, son esos pequeños vehículos que recorren sus calles y sustentan varios hogares. Tenemos una asociación de trece carros, trece motos, motocarros, tutus, la asociación se llama Azotaincol, es el transporte de aquí interno de Colorados que presta servicio a toda la comunidad, de eso vivimos. Si uno sube con una maleta, un mercado grande que le pese, pues paga uno los mil pesitos y se beneficia de ese servicio y ayuda también a una familia. Pero si hablamos de tradición y sustento, ¿cómo no hacer la parada allí, ahí, aquí? Sin duda uno de los planes que ya es una tradición, pero una tradición dulce, aquí en el barrio Los Colorados, es probar los deliciosos helados caseros El Caminante. Elados El Caminante son hechos de mucho amor, invitamos a toda la gente a que nos prueben nuestros deliciosos helados que son hechos a base de fruta natural. Entonces, invitamos acá al barrio Los Colorados para que vengan y disfruten y ese delicioso helado casero. Helados caseros, gallina los domingos, recorrido los tuk-tuk, son parte de lo mejor que tiene el barrio Los Colorados, pero sin duda es su gente la que marca la diferencia. Lo mejor que tiene el barrio Colorados es la gente amable. El barrio Los Colorados para mí significa emprendimiento y amor.